Vamos con protagonistas de lo que se suscitó pero en el partido entre Manta e Independiente. En Manta e Independiente, como decíamos en un principio, Manta cayó en casa a la una de la tarde, un horario terrible que le puso el Manta a propósito, digo yo, claro, aprovechándose y aventajándose bastante del tema climático. Sin embargo, fue el Independiente José Terán el que se llevó los tres puntos. Uno por cero el resultado con gol de Valbuena al final de los 90 minutos. Revisemos protagonistas. Sí, era importante ganar este partido y bueno, vinimos a buscar esos tres puntos y se logró gracias al sacrificio, al esfuerzo del compañero y logramos este triunfo. Desde el primer minuto nosotros salimos a jugar el partido, sabíamos que le íbamos a tener duras, sabíamos que el campo iba a jugar en contra de nosotros, el clima. Entonces nos manejamos tranquilamente sabiendo que cualquier rato nos podía llegar esta chance. El Manta hizo un gran trabajo, desde el primer momento hasta el final siempre buscó, haciendo daño atrás y nosotros pudimos estar bien parados, concentrados y tuvimos una ocasión de gol y la metimos. Estamos contentos porque llevamos los tres puntos. Primero la actitud, un equipo que estuvo concentrado, que estuvo ordenado. Primero la actitud. Primero la actitud. Primero la actitud.